¡Hola chicos! ¿Cómo estás hoy? Estoy bien. Gracias. Muy bien. ¡Hey! Hoy no es más febrero, hoy es marzo. Ok, entonces vamos a empezar la clase y vamos a escuchar un audio. Voy a tocar un audio y quiero que te escuches, por favor. A ver si te acuerdas cuando escuchamos esto de qué se trata la clase. Ok. Please pay attention to the audio. Ok, here we go. M-N-O Letter M M-M-M Letter M M-M-M Monkey Monkey M-M-Monkey Monkey 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 M-M-M-M-M-K-I Very good. ¿Te acordaste? Sí, el sonido de las letras. Okidoki, kid. Ok, so we're gonna open the student's book on page number 66. Ok. Student's book page 66. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Aquí está. Ok. Very good. Y, ¿qué creen? Vamos a checar esto del sonido de las letras. Digo, de las letras específicamente de M-N-O. Ok? M-N-O. We're gonna listen to the audio one more time. Pero ahora, observando las imágenes, please pay attention and listen. M-N-O Letter M M-M-M-M Letter M M-M-M-M Monkey 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 Letter M E-N-N-N-N-M Letter M N-N-N-N-M Nose Nose N-N-N-Nose Nose Nose N-N-N-Nose N-N-N-Nose Letter, O, A, O, O. Letter, O, A, O, A. Octopus, Octopus, A, A, Octopus. Octopus, Octopus, A, A, Octopus. ¡Yay! ¡Muy bien! Ok, siempre que tenemos esta clase les digo que las letras, a pesar de que tienen un nombre, suenan diferente. Por ejemplo, en español, esta sería la letra M, pero no suena M, ¿verdad? Suena M. Entonces, en inglés sería Letter, M, M, Monkey, ¿ok? Y también suena M, Monkey, es igual. La diferencia es que se llama M y no M. Esta es igual, N, 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 y la pronunciación es Nose, ¿ok? Y en esta, si hay cambio, porque suena O, más bien, se llama O y suena O, ¿ok? Octopus. ¡Muy bien! Ahora, en el siguiente ejercicio, tenemos solo las letras. Vamos a escuchar y dice Listen and Repeat and Say, ¿ok? Lo que escuchemos lo vamos a decir y yo les voy a ir señalando cada una para que no nos perdamos. Here we go. Letter M, 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 Letter M, 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 Letter N, M, M, Letter N, M, M, Letter O, 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 Número 2. Hasta ahí, porque las demás son un repaso de las que ya hemos visto, ahorita te las voy a poner, pero fíjate bien, am es como cuando dices que está delicioso o algo, ¿no? Que dices mmm, luego an es mmm, solamente mmm, y o es o, así tal cual, ¿ok? Si te fijas tenemos capital letter y letter, ¿ok? Mayúscula y minúscula, porque no importa en qué esté, la pronunciación o el sonido de la letra siempre va a ser igual, ¿ok? Vamos entonces a escuchar las que ya hemos visto anteriormente y las practicamos también. Una cosita chicos, esta no es L, ¿ok? Esta es I, nada más que este tipo de letra no tiene las, las, el palito que va arriba y abajo, las líneas, ¿ok? Pero es la letra I. Luego, vamos a escuchar ahora las minúsculas, let's listen and say. Letra I, letra I, letra I, letra G, letra G, letra H, letra K, letra L, esta sí es L, ¿ok? Esta y esta, pues si se fijan, están iguales, pero la diferencia pues la podemos encontrar cuando la veamos escrita, cuando no tenga estas líneas que les digo que le hace falta. Ok, y ahora vamos a irnos a exercise number 3, donde dice look and listen, circle the first letter, ok, look and listen, circle the first letter. Oh my god, ok, we're gonna listen, listen to the, to the audio and we have to, bueno yo aquí la voy a elegir, pero tú la tienes que encerrar en tu libro, ok, depende de con la que empiece cada palabra, okey dokey, very good, here we go, milk, milk, pues con m, con m, ¿verdad? Ok, let's listen to the second one, nest, 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 es en donde ponen los huevos sus, los pajaritos, nest, end, ahorita todavía ustedes no lo hagan, ¿eh? Ox, ox, mouse, 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 with m, nuts, 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 with n, vamos a ver si es cierto, yay, very good, ahora sí tú encierra, m, en donde está milk, encierras la letra m, where you have the nest, where you have the nest, you circle n, where you have the ox, you circle ox, where you have the mouse, you can, you have to circle m, arriba, oh, me equivocé, and when you have the nuts, you are going to circle n, ok, very good kids, and finally in this page, we have to listen, read and say, ok, we have a story, like a story, and we have to listen, read and say, the moon is in the sky, the nest is in the tree, the nut is with the mouse, what else can you see? ok, it's a description of the picture, ok, we have, the moon is in the sky, the nest is in the tree, the nut is with the mouse, what else can you see? it's an owl, ok, este se llama owl, y nos dice, ¿qué más puedes ver? ah, the stars are in the sky, and the tree, right? ok, 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 otra vez, porque lo vamos a decir nosotros ahora, ok, here we go, the moon is in the sky, ahora tú, the moon is in the sky, very good, the nest is in the tree, the nest is in the tree, the nut is with the mouse, the nut is with the mouse, the nut is with the mouse, what else can you see? what else can you see? ah, it's a beautiful kids, very good, ok, now, let's go to the workbook, we're gonna go to the workbook, oh my god, se está cayendo esta cosa, ok, workbook, page number, 55, page 55, ok, this one, and we're gonna, we're gonna copy the date here, ahorita te la pongo en la computadora, para que puedas copiarla, ok kids, today is, Tuesday, March 2nd, 2021, copias la fecha, y después, ok, recuerda que puedes pausar el video, pausas el video y sigues escribiendo la fecha, porque ahora les voy a explicar lo que van a hacer, fíjense bien, tenemos, ahí está, we have the letters, in exercise number one dice, write the letters, m, m, y luego, bueno, estas las trazas, es como un ejemplo, siempre nos da las flechas, porque tenemos que iniciar así, luego así, luego así, luego así, luego así, luego así, luego así, aquí pones un guión, y vuelves a poner, m, 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 etc, ok, hasta que termines, igual con n, igual con o, luego, en exercise number two dice, complete the words, then match, first of all, we have to complete, ok, como lo hicimos con encerrar, pero esta vez lo tenemos que escribir, okidoki, y, ya que esté listo, por ejemplo, aquí es octopus, por lo tanto, empieza con o, escribo letra o, y luego lo uno en donde está octopus, acuérdense que las líneas deben de ir de colores, para que se vea mucho más hermoso cuando les califico, ok, y eso es todo, thank you so much, good, you did it, excellent, thank you so much, see you next class, goodbye.